Yo la verdad vi el video y la verdad que a mí me parece que qué pasó tiene un video increíble, me parece muy divertido y me sorprendí que este video me haya sorprendido más que qué ha pasado, esa es mi devolución del video, o sea, gente, más allá del tema, el video es increíble, la cantidad de personajes no tiene sentido, o sea, no sé dónde sacó tantos personajes, pero vos te vas al Circo Soleil, no encontrás tantos. Hace más o menos un mes que lo tengo preparado el tema, gente, ustedes saben que yo quería sacar lo bien, lo tenía, pero bueno, qué sé yo, por muchas otras cosas, tenía que preparar toda la secuencia, el video y todas esas cosas, y las negociaciones, porque ustedes saben que no es solamente sacar el tema y tirarlo así nomás, hay muchas cosas por detrás, ¿me entienden? Y es un trabajo que me ha llevado quizá unos dos meses, ¿entienden? Así que bueno, el tema tiene todo, es continuar la playada para lo que tienen que entender, ustedes siempre tienen que entender la playada, ¿entienden? Bueno, híjole, he hecho gira por las diferentes provincias, en lo cual yo decidí invertir en mi video, que es el semejante video que van a ver ahora, con todos los bajos que siguen la secuencia, con el, bueno, no sé, no quiero contar los personajes que hay, bueno, quizá ya lo saben, que está el hermano Gostero, Maxi, que muchas gracias por haber venido y haberme acompañado, segundo, no, tercer video mío, en el que sale él, o sea, siempre, ¿me entienden? Desde que yo arrancó en esto, así que bueno, yo le agradezco mucho al vaguito, que se reprendió para la secuencia y no se acababa de risa a los vaguitos, ¿me entienden? Entonces, ese día ha sido alto día, todos los bajos nos hemos pasado bien, ¿me entienden? Bueno, después, el pelado, el pelado ahí tirándose un par de pasos de rey manija, o sea, el video, gente, el video, básicamente lo van a ver unas 10 veces, para que se pongan a ver en papel, de encontrar todos los personajes que hay, y de ver lo que es la playa del video. Hay un par de esteril, hay un par de... A veces la gente los puede ver a los esteril. Hay un par de enigmas dentro del video. Yo lo vi al video, y lo tengo que ver un par de veces para darme cuenta a los esteril. Hay un par de participaciones, hay, o sea, hay historia. Hay una historia, hay una historia, hay una secuencia por detrás. Hay secuencia dentro del video. Quería agradecerle, de verdad, a toda la gente que siempre nos ha hecho el aguante, a mí, a Loki, a toda la DNG. La verdad, estamos representando muy fuerte, gracias a ustedes, gracias al aguante de ustedes, ¿me entienden? Así que, bueno, eso, solamente espero que lo disfruten, y que, bueno, se pongan hasta el remil pigo, porque el tema es muy manija, ¿me entienden? No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡ empowered! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, todos los que vayan a comentar y me parto todas las suscripciones que tengan que regalar A ver, escuchá Voy a hacer las propuestas porque yo sé los que todos están pensados en este momento ¿Cuántos comentarios tiene el video? 500 Bueno, si llegamos a los 2000 comentarios Manzana dice el Instagram de la policía ¡Aplausos! Eh, amigo, quedó ido el video Yo no lo había visto terminado Muy piola, amigo, o sea, Siu Una locura Muchas gracias, Siu ¿Qué esterí lotó la gente? Bueno, esterí La concha, tío El primer esterí sería que la rubia que aparece al principio es la protagonista de ¿Qué ha pasado? Una de las protagonistas más grandes de ¿Qué ha pasado? No sé si se andó cuenta de eso Yo le estoy invitando a Joda Yo en el momento no lo sabía Claro, tú le estás pegando un tubazo, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Dónde es la carne de hoy? ¿El grande? ¿Qué es gracia? Ah, pues... Y después, bueno, después hay un par más Hay un par de... No sé si se andó cuenta que hay un par de coreanos Claro Como fumando un blanco con los ojos como en Asia Digamos Y en dónde En Chinastón ¿En dónde? Con los chilitos A ver ¿Qué personaje favorito del videoclip? ¿Qué dice la gente? Porque está el pelado Está el enano Está el chinardo Está la policía Hay un par que se tiene un par de freestyle Sigo comentando ahí, ¿no? Sigo comentando ahí A ver, Maxi, Maxi El maldito primo El maldito primo La escena del maldito primo Eso no ves dos segundos, ¿no? Pero es una de las mejores escenas del video Claro Corte ahí yo con el maldito primo ahí ¿Me entiendes? Y no sé si se ha visto la tiradera de poder entre Maxi y el pelado Y el pelado Se tiran los poderes, ¿me entiendes? ¿Se tiran los poderes? ¿Puede una pelea? ¿Corte de un estripal, digamos? No sé si una pelea, pero es corte de los poderes de los vaguitos, ¿me entiendes? No, el pelo que salso Maxi, Dios mío Eh, Maxi se ha servido un vaso de fernel Que era más grande que él, digamos O sea, el vaso era la mitad de su cuerpo, ¿entiendes? Y el vaguitos lo veía que... Ah, cariño Y tenía así Dos segundos que hacías y ya no tenía nada el vaguitos, ¿entiendes? No sé dónde entra el escabio a ese vaguitos, chanón El que se inspiró, eh... ¿Qué desgracia? No, bueno, ¿qué desgracia? ¿Pasaban hechos reales? Sí ¿Qué desgracia no ha sido en la Big Clander? En la Big Clander se ha hecho en realidad la secuencia Hay videos, hay pruebas, todo Y en otros pares, en secuencias más En otras pares de clandestinas que me han pasado Entonces, es la secuencia posta, gente Igual, más allá que más allá pasó a mí o a alguno de los vagos Seguramente a ustedes también le ha pasado Que los policíos de remis putas Como siempre quieren cortar la vagancia ¿Me entendés? Entonces, qué desgracia Listo La policía quiere cortar la vagancia ¿Estáis entendido bien? Y ahí, ¿cómo sigue? Bueno, igual tiene una banda de barros Si estamos explicando todo el tema No, no, no No hay ninguna otra barra La otra barra corre No hay nada Porque estaba mal, estaba triste por ella Y bueno Me hace re mal, me pone sentimental Bueno, el Free Fire para ahí Para el Family Family Friendly ahí ¿Me entendés? Listo Tranqui Igual el qué desgracia Porque ustedes sabían la secuencia El qué desgracia Corte, definitivamente Se hizo la canción con el qué desgracia Chao Ya era, no importaba nada Y yo quiero comerte donde no se ve Prendelo, se ve, lo hace bien Cuando tú ni me mirabas Yo quería conocerte Los ojos no mienten Adiós sin ganas de perderte Y tú pensando en el que se enamora pierde Y tú tan fin y yo tan flaco Mija, no, no, no